Te presento el hermoso modelo Floresta, 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina y estacionamiento. Este hermoso modelo residencial está ubicado en Palmera Village, en Boquerón. Su precio desde $104,500. Contamos con financiamiento disponible e interesantes promociones como gastos legales y grama frontal completamente gratis. Acompáñame a conocer este hermoso modelo. Adelante, conozcan el modelo Floresta. Este modelo Floresta me gusta porque está seccionado, está dividido para aquellas familias que les gusta mantener el área de las habitaciones separadas completamente de lo que es área de sala y comedor. Como podemos apreciar acá, tenemos área de sala comedor. A mi derecha tenemos el área de lo que es la cocina, que lo vamos a explorar en unos minutos. Y me encanta que acá tenemos esta puerta corrediza que da paso a la terraza. Recuerden que la terraza es opcional para ajustar el modelo a su presupuesto. Si usted desea, se le puede incluir. Tiene una terraza, es bastante amplia, lo cual le brinda otro espacio adicional dentro de este hermoso modelo. A nuestra derecha tenemos entonces una cocina con forma cuadrada rectangular, porque no es ni cuadrada, cuadrada ni rectangular. Tenemos sobre de granito con muebles en agloberado hidrófugo y adicional tenemos el área de lo que es la lavandería cerrada con pileta sencilla y tenemos una malla de seguridad importante. Esta casa tiene su lavandería cerrada y ahora nos dirigimos hacia el área de las habitaciones, que es bastante privada. Miren, acá se encuentra la habitación principal. Aquí tenemos el baño principal con los revestimientos, como los ven acá, con su mueble de baño. Y en el cuarto, entonces acá tenemos pues la habitación principal. Tiene su ventana, una buena iluminación y una excelente distribución. Esta sería la recámara principal del modelo Floresta. Y ahora vamos entonces para las demás recámaras. Aquí como pueden ver, izquierda a derecha, la habitación secundaria número 1, habitación secundaria número 2 y el baño compartido. Acompáñenme a ver los acabados del baño. Estos son los revestimientos que se utilizan acá en el residencial Palmera Village. Y acá tenemos entonces una de las habitaciones secundarias, que cuenta con muy buena iluminación. Tenemos cielo raso de Gibson y muchas otras características que sé que te van a encantar. Si deseas conocer más información acerca de este hermoso modelo residencial, no dudes en contactarnos. ¡Gracias!